Piscis, pues llegamos a los más sensibles del Zodíaco, y creo que Piscis, aunque realmente se ama, a diferencia de Acuario, que a pesar de que reniegan de bastantes cosas, al final se quedan tal cual son y no se quieren cambiar nada, fíjense que Piscis sí, y esto es a pesar de que sí tienen bastantes cosas positivas la gente de Piscis, porque son caritativos, es gente muy compasiva, tienen muy buen corazón, son personas que son muy imaginativas, son muy artísticos, y creo que Piscis es uno de los pocos signos que sin pensarlo siquiera sí dan la vida por su familia o por la gente que aman, en contra de ellos puedo decir que en ocasiones son bastante pesimistas, con frecuencia están un poquito tristes porque me les rompe en el corazón, Piscis tiende a reprimirse, esto no es bueno, a él le gustaría cambiarlo, pero pues es parte de su personalidad y es un poquito difícil que lo logre, Piscis también tiene tiempos en los que está triste y prefiere la soledad a tener gente cerca, ahora sí que se retiran para autocurarse las heridas que le va haciendo la gente, porque fíjense que Piscis es uno de los signos que con más frecuencia se sienten incomprendidos, y por qué no poco valorados, de Piscis ya hemos hablado que ellos tienden a absorber la energía de los demás, pero no de mala manera, es decir, si ellos están con alguien que está llorando, no pueden contener las ganas de llorar y también lloran junto con la persona, porque son capaces de sentir y absorber lo que está sintiendo la otra persona, de hecho por eso siempre les estoy recomendando a los signos de agua que se alejen de gente depresiva, de gente agresiva, etcétera, para evitar que absorban este tipo de energía, no lo hacen conscientemente, es a nivel inconsciente, ¿qué sucede? que cuando Piscis vaya, abraza y dice, oye lo siento, o espero que pronto te pongas bien y demás, la otra persona realmente se siente mejor, pero Piscis es el que se va deprimido a su casa, porque ya se cargó de una energía negativa, en el signo de Piscis vemos dos pececitos, uno puede ser el océano tranquilo y maravilloso, y el otro puede ser un mar bastante agresivo y revuelto, ahora sí que con Piscis hay que irnos con cuidado, porque pueden ser personas muy buenas, muy agradables, pero también pueden ser personas muy agresivas y muy desagradables, si se les trata por la mala, de hecho algunos Piscis pueden llegar a ser muy malhumorados, y pueden ser muy agresivos, a diferencia de sus hermanos Cáncer y Escorpión, Piscis es un poquito más flexible, ellos tratan de entender, tratan de acomodar todo, de manera que las personas queden libres de toda culpa, y ellos ver a esas personas como lindos angelitos, cuando en realidad no lo son, el gran problema de Piscis es que tiende a idealizar a las personas, no como Cáncer, porque Cáncer cuando está enamorado, le quita todo lo malo a una persona y los ven perfectos, Piscis aunque no esté enamorado, si le cae bien a alguien, o esa persona le cuenta una historia triste, Piscis como es bueno de corazón, pues les cree lo que les están diciendo, y esta bondad que ellos tienen, no solamente los lleva, a creer lo que les dicen los demás, sino a dejarse influenciar muchas veces, y esto le gusta a Piscis, no mis ángeles, creo yo que es una de las cosas, que más le gustaría a Piscis cambiar, el ser blandito de corazón, a Piscis en ocasiones, le gustaría ser más duro de corazón, y poder decirle a alguien, tú eres una mala persona, y sé que me vas a dañar, pero no, Piscis en su naturaleza, lo que hace es creer que esa persona puede cambiar, confiar en esa persona, y tratar de cambiarla tratándola bien, el resultado, pues son puros palos para el pobre Piscis, porque le rompen el corazón a cada momento, porque él confía en que la gente es buena, confía en que la gente realmente quiere ayudarnos, en que la persona es honesta, y cuando él se da cuenta que está en un error, Piscis realmente sufre, pero lamentablemente la personalidad de Piscis, es siempre ser bondadoso, y tratar de ayudar, salvo en algunas ocasiones, que como ya lo comenté, cuando molestamos de masa un pececito, se nos convierte en un tiburón blanco, y hay mamá a correr, o bien los niños Piscis, que son bastante maltratados de chicos, que crecen con muchas inseguridades, sí pueden llegar a ser muy hipócritas, muy deshonestos, y pues, inmorales, definitivamente, porque se van a los extremos, pero en este video, estamos hablando de los Piscis en general, y generalmente los Piscis son gente buena, y es gente a la que le gusta la paz, y no les gustan los problemas, entonces yo creo que una de las primeras cosas, que Piscis cambiaría, a pesar de que ama ser como es, porque a Piscis le gusta ser bueno, le gusta que la gente sienta que es bueno, porque él se muestra bueno, y realmente es bueno, dentro de él, en su corazón, después de cada que me lo hacen sufrir, créanme que sí les gustaría volverse muy malos, y dejar de ser bondadosos, y dejar de ayudar a la gente, para que los dejen de engañar, porque Piscis no puede evitar, esta situación de querer ver a todo el mundo bueno, pero los malos, sí son conectados generalmente con la hipocresía, y con el servilismo sobre todo, no hay que olvidar que en todos los signos, hay los buenos, los malos, los poquito malos, y los muy muy malos, y por supuesto, Piscis no es la excepción, aunque sí debo yo de decir, que el signo en sí, más bien son personas muy generosas, que vibran, en un grado más elevado, que los demás, porque son gente, muy espiritual, aunque no los vean, en la iglesia, dándose golpes de pecho, ni mucho menos, siempre están buscando crecer ellos, a nivel de conciencia, a nivel espiritual, buscan a Dios, de la manera que lo pueden buscar, en ocasiones lo encuentran, otras veces eso les atormenta, pero siempre están en una constante búsqueda, aunque bueno, debo decir que esto es sobre todo, cuando son jóvenes, porque no debemos olvidar, que Piscis es un signo mutable, y esto me los hace, un poquito inestables, y si tomamos en cuenta, que son el signo, que está opuesto a Virgo, pues entonces, tenemos personitas, que son tímidas, aprensivas, muy malos, para tomar decisiones, porque tampoco a ellos, les gusta lastimar, y están conscientes, que tomar decisiones, siempre va a dejar, a alguien lastimado, muy al estilo, de los acuarianos, que también acuario, y sagitario, tienden a tener, este tipo de, tormentosas decisiones, de que dicen, es que tengo que tomar, tal decisión, pero, y si tomo esta decisión, voy a herir a fulano, y si tomo esta otra, perengano, y pues ni hablar, en ocasiones tienen que lastimar, aunque no quieran hacerlo, porque hay decisiones, que lamentablemente, afectan su vida directamente, y pues ni hablar, se tienen que tomar, por otro lado, piscis, también es muy, muy sensitivo, piscis, generalmente dice, ay, esta persona, no sé, por qué no me gusta, que sea tu amistad, les dice a sus hijos, o al marido, o qué se yo, y la persona dice, no, pues es a mí, me cae bien, no me hace nada, ay, pues bueno, no sé por qué, no me cae bien, pues al poco tiempo, algo pasa, mis ángeles, piscis, es uno de esos signos, que ya nace, con sus poderes, muy desarrollados, son los que tienen, las corazonadas, los sueños, son los que de repente, pueden sentir, a otras personas, incluso muchas veces, hasta el asunto, de la curación, se da muy, muy bien en piscis, son sanadores, ahora sí que ya, aunque preferentemente, son los que tienen piscis, con ascendente piscis, estos son los más sensitivos, y son los que están, más despiertos, y no es raro, encontrarnos muchos piscis, que son enfermeras, doctores, trabajadores sociales, sanadores, chamanes, gente que se dedica, a cosas como, lectura de cartas, café, etcétera, porque ellos, ya traen, eso prácticamente, en un chip, que les integran, desde el momento, de nacer, ahora sí que son, psíquicos, de agencia, mis ángeles, pero, esta es otra, de las cosas, que no le gusta a piscis, porque se preocupa, a piscis, le mortifica, cuando tiene que pensar, en que va a pasar, algo malo, o que a lo mejor, una persona, que le agrada, pudiera no ser buena, para ellos, porque déjenme decirles, que piscis sabe, cuando lo van a engañar, los signos de agua, tienen esa capacidad, lo que es cáncer, piscis y escorpión, ellos pueden sentir, a la gente, y esto es otra, de las cosas, que no le gusta a piscis, porque, porque, a piscis, le gusta soñar, le gusta enamorarse, le gusta idealizar, situaciones y personas, y cuando, este tipo de cosas, los hacen enfrentarse, a una realidad, que no quiere ver, también, me los hacen sufrir mucho, así que, piscis, yo creo, que esto, de sus corazonadas, aunque le agradan, bastante, porque le avisan, muchas veces, de algunas cosas, que lo pueden llegar, a dañar, también, es cierto, que cuando le dan, estas corazonadas, con gente, que ellos aman, no les gustan, ni un poquito, y por supuesto, que les gustaría cambiarlas, otra cosa, que piscis, adora en ellos, y sin embargo, le gustaría cambiar, es su buen corazón, piscis, muchas veces, por su bondad, es tomado, por tonto, y esto es una, de las cosas, que yo pienso, que más deprimen, y hacen, que piscis, se sienta vulnerable, el hecho, de que a la bondad, le llame, de otra manera, a la gente, porque piscis, cuando ayuda, lo hace de corazón, porque realmente, le nace ayudar, y rara vez, está buscando, una retribución, o que alguien, le dé algo, a cambio, de esa ayuda, que da piscis, y con esto, de ayuda, me refiero, no solamente, a la ayuda económica, me refiero, a una ayuda, que tiene más valor, la emoción, la sentimental, cuando una amistad, de un piscis, está en problemas, o algún familiar, piscis, corre inmediatamente, a querer asistir, a querer ayudar, y para piscis, es muy descorazonador, cuando de repente, se dan cuenta, que todo lo que han hecho, por determinadas personas, no solo no fue valorado, sino que se utiliza, el bien que ellos hicieron, para perjudicarlos, más adelante, entonces, creo que, en este caso, a pesar de que, a piscis, le fascina, pues el corazón, que tiene, y esa manera, de ser dulce, y suave, si hay ocasiones, en que reniega mucho, de ser bueno, porque juegan con ellos, juegan con sus sentimientos, y no se les da el valor, que debería darse, a los esfuerzos, que ellos hacen, sobre todo, cuando ellos, no tienen, ni la obligación, ni la necesidad, de pasar, por algunos problemas, que ellos aceptan, por el simple, hecho, de querer ayudar, a alguien más, sin beneficio, alguno, nótese esto, entonces, por esto, creo que, la parte de la bondad, aunque, a piscis, le agrada, también es cierto, que le gustaría, cambiarla, por otro lado, piscis, al ser un signo, de agua, pues son bastante, sensibles, y no tienen, mucha tolerancia, a ser juzgados, o a ser criticados, esto realmente, les lastima, no nada más, a piscis, hago la aclaración, porque luego, me dicen, no, es que piscis, es bipolar, ni con el pétalo, de una rosa, porque se ponen, todos histéricos, no, esto es de los tres, hermanitos de agua, tanto escorpión, que es el más fuerte, como cáncer y piscis, los tres, tienen una piel, sumamente delgada, no toleran, la crítica, ni la leve, ni la grande, ni la de ningún tamaño, en el caso de piscis, al igual que con cáncer, y escorpión, no hay crítica, constructiva, hay agresiones, a su persona, y aquí también, piscis, es un poquito de, ay, pues si no te gusta, como soy, pues vete de mi lado, a ver, porque estás con una persona, que no soporta, si no quieres, y de ahí, ya hicieron un super drama, la gente de piscis, muchas veces, no se les dicen las cosas, por mal, y ellos lo saben, pero, piscis, tiende a dramatizar, y a exagerar las cosas, y no lo hacen, con mala intención, es su naturaleza, ellos así son, y esta tendencia, que tiene piscis, a convertir granitos, de arena, en montañas, y gotitas de agua, en maremotos, también es una de las cosas, que a piscis, le gustaría cambiar, pero que creen, no puede, porque ya son así, el hecho, de tener la piel delgada, no les agrada, tampoco, porque, al igual, que sus hermanitos, de agua, cáncer, y escorpión, antes de que les hagan algo, ellos ya se están defendiendo, y muchas veces, esto también a ellos, los hace perder oportunidades, y los hace, hacer de repente, relaciones, un poquito tirantes, con algunas personas, porque, pues ellos pensaron, que podían herirlo, se defendieron, antes de tiempo, y ya para la otra persona, pues ya quedaron, como bipolares, y como malas personas, pero la triste realidad, es que piscis, lo que estaba haciendo, era defenderse, porque sintió, que al ser criticado, lo estaban agrediendo, y esto yo creo, que con toda seguridad, si piscis, lo pudiera cambiar, con gusto, lo cambiaría, otra cosa, que no le agrada, a piscis de su persona, a pesar de que, pues esto, hace que la gente diga, ay mira que tierno, que emotivo, en algunas ocasiones, si algo detesta, piscis es ser emotivo, no por el hecho, de tener, sentimientos frágiles, ni mucho menos, porque en el fondo, creo que algo le gusta, a piscis, esa situación, lo que le molesta, es que lloran, en momentos, que no tienen que llorar, se enojan, en momentos, que no tienen que enojarse, y les cuesta, mucho trabajo, poder controlar, sus emociones, a piscis, le encantaría, poder controlar, sus emociones, poder decidir, cuándo llorar, y cuándo no, porque aunque, se estén autoconvenciendo, de decir, no, no voy a llorar, no, esta persona, me está insultando, y me voy a mantener, bien serio, y no voy a llorar, no voy a llorar, pues que creen, lloran, y ahí están, ya enojadísimos, y con las lagrimonas, diciendo, pero vas a ver, vas a ver, un día, me las vas a pagar, y etc, etc, y que creen, si se las pagan, porque, los hijos del agua, como ya les decía, en otro de los días, creo que fue el escorpión, hay una especie, de maldición, en los signos de agua, que cuando se mete, alguien, con los signos de agua, por alguna extraña, situación, a esas personas, les va mal, es como cuando, cuando matas a un gato, o rompes un espejo, por alguna extraña, situación, no me pregunten, por qué, esa persona, empieza una racha, de mala suerte, y generalmente, cuando se le hace algo, a uno de los signos de agua, se termina pagando, aun cuando es, entre los mismos, signos de agua, aquí va a depender, mucho, de las circunstancias, me imagino, pero siempre, hay un precio, que se paga, por dañar, a uno de los hijos, del agua, pero adicional, Pisi, si es vengativo, y son bastante creativos, cuando van a afraguar, algún tipo de venganza, no olvidan nada, tampoco, como buenos signos de agua, ellos todo lo atesoran, lo bueno y lo malo, no lo olvidan, son muy agradecidos, cuando se les hace un favor, pero, muy malditos, cuando se les perjudica, por lo cual, yo no recomiendo, meternos con un pececito, porque cuando se convierten, en tiburones, mis ángeles, nombre, para que les digo, sintámonos, como en la película, de tiburón, y hasta con la musiquita, de tum 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 tum, que miedo, no, 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 estas adorables criaturas, por la mala, no son recomendables, y esto, tampoco le gusta a Pisis, porque a Pisis, no le gusta ser vengativo, no le gusta estar pensando, en lo que le hicieron, hace 20 años, pero sin embargo, pues es algo, que tampoco puede cambiar, porque es parte, de su personalidad, y como verán, Pisis, a pesar de que, es un signo, pues bastante complejo, como los tres, los tres signos de agua, mis ángeles, realmente son complejos, pero creo que, de los tres signos de agua, Pisis, es el que es un poquito, más voluble, más cambiante, más difícil de entender, y al que le cuesta, más trabajo, manejar sus emociones, a veces hace cosas, que no quiere hacer, pero pues que lamentablemente, le gana la emoción, y pues ya está perdido, todo, porque toman las decisiones, en un momento, y pues cuando nos dejamos gobernar, por las emociones, y el corazón, digamos que no tomamos, buenas decisiones, y esto Pisis lo sabe, le gustaría cambiarlo, por supuesto que sí, pero no pueden, la buena noticia, es que gracias, a que no pueden cambiar, seguimos gozando, de excelentes personas, para cuando nos sentimos tristes, o tenemos problemas, porque la gente de Pisis, son almas realmente, benévolas, mis ángeles, yo no digo, que no haya los malos, si, si hay los malos, pero la mayoría, de la gente de Pisis, es buena, tienen almas lindas, son personas agradables, que saben estar, al lado de la gente, cuando tienen que estar, y saben retirarse, en silencio, cuando ven que no es oportuna, su presencia, sin duda, tener un Pisis de amigo, por supuesto, que es bastante agradable, creo que nadie, da abrazos, como Pisis, ni hace, que uno se sienta, tan confortado, y también, como la gente de Pisis, porque, estas personas, son realmente, cálidas, son personas agradables, son personas, nobles, que yo no digo, que no, de repente, si se pierden mucho, en sus sueños, se pierden mucho, esperando cosas, de algunas personas, que no van a llegar, porque ellos de verdad, creen en la bondad, pero, esto, con el paso de los años, se va perfeccionando, y cuando ya son adultos, que alcanzan una, determinada madurez, aquí es cuando conocemos, al verdadero Pisis, a ese Pisis, que sabe que es importante, que sabe que es fuerte, y que sabe que él es, el arquitecto de su vida, que no es nada más, la frase, es así realmente, él descubre, que él es capaz, de crear, de poner, y de quitar, de su vida, y se vuelven personas, muy seguras, que empiezan, a tomar decisiones, empiezan a decirle, a las personas, tú me haces daño, no te quiero en mi vida, pues yo te quiero mucho a ti, eres mi hijo, mi hermano, lo que seas, pero me estás dañando, y te quiero lejos, de mi vida, lamentablemente, esto sucede, hasta que alcanzan madurez, mientras tanto, mis pobrecitos, pececitos, siguen siendo víctimas, de que me los lastimen, personas que son, malintencionadas, personas que no valoran, el tenerlos cercas, pero que quieren, mis ángeles, así es esto, de la vida, nos dan las fichas, nosotros decidimos, cómo jugarlas, pero cuando somos inmaduros, pues tardamos más tiempo, en dejar de golpearnos, y hasta aquí, nos quedamos, con el signo de Pisces, por favor, no se me vayan, sin dejarme un comentario, como les vengo diciendo, desde los, otros 11 videos, es importante, que me dejen un comentario, porque la gente, que viene a escuchar, mis videos, viene a saber, cómo son ustedes, y qué mejor, si son ustedes, con sus deditos, los que escriben ahí, sabes que, si tienes razón abuela, o te faltó agregar esto, o yo sé, que hay ascendentes, y que somos, 12 diferentes tipos, de Pisces, pero fíjate, que a mí, lo que me gustaría, cambiar de mi persona, es tal, ahí en la cajita, de comentarios, mis angelitos, se hagan felices, a las personas, que vienen a saber, de ustedes, pues hasta aquí, nos quedamos, les agradezco mucho, que me hayan acompañado, hasta el final, de este video, yo soy Gina Mateos, y de verdad, estoy muy agradecida, con todos ustedes, espero mañana, subirles una leyenda, bien interesante, que les tengo por ahí, de un hotel abandonado, que yo creo, que les va a gustar, nos vemos mañana, con nuestra noche de leyenda, y vamos a ver, si alcanzamos a subir, un cafecito, y esperemos, que ya el lunes, tengamos un internet, agradable, para verlo del horóscopo, bendiciones, paz y luz, en sus caminos, mis angelitos, que el Padre, me los llene, de bendiciones, y alegrías, feliz fin de semana, le conf staging, que el saludo de 10, tiempo para verlo, que el Señor, landsapraje, es que el Señor, toskarate, que el Señor, uez,